... Buenas tardes, padres, madres del Colegio Salesiano San Pedro de Triana. Estamos ya a las puertas del inicio de un nuevo curso. Todos sabemos que lo estamos viviendo con una cierta preocupación por la situación que nos rodea, de la pandemia. Pero en ese sentido también, bueno, pues deciros ya desde primera hora que desde el centro, y yo como director titular del mismo, estamos poniendo todo lo que está en nuestra mano y siguiendo las directrices que nos vienen tanto de la Consejería de Educación como de los medios de salud pública para garantizar que sea un inicio de curso lo más, pues eso, tranquilo y podamos llevar a cabo todo lo relativo a lo que es nuestra tarea de acompañar en la educación, en la maduración a vuestros hijos. En este aspecto también recordaros que, bueno, pues nuestro estilo de trabajo nos lleva a potenciar de forma especial lo que denominamos espíritu de familia. Y quisiera recalcar en este primer año, puesto que para los que todavía no lo sepan, este año estoy iniciando mi etapa como director titular de la casa, digo que recalcar lo que es el espíritu de familia, en la cual nuestra comunidad educativa pastoral pues tome una especial relevancia y sobre todo en estos tiempos difíciles. Comunidad salesiana, claustro y personal no docente, todos los que sois vosotros, así como vuestros hijos que son el núcleo que nos une y que hace necesaria la buena concordia y el apoyo mutuo para que realmente ellos pues sigan adelante en este proceso de formación que están realizando, pues los fomentemos, los cuidemos, confiemos los unos en los otros, estamos remando en la misma barca y tratando de hacerlo en el mismo sentido. El miedo nos lleva muchas veces al bloqueo y la desconfianza pues genera en nosotros también muchas veces aspectos que no nos van a ayudar a conseguir aglutinar fuerza para que juntos consigamos que, como digo, pues vivamos un año lo más sereno y tranquilo posible. Por mi parte, me pongo ya desde este primer momento a vuestra entera disposición. Ya a través de la Asociación de Padres y Madres del Colegio, pues todo lo que vaya surgiendo, os invito a que se lo hagáis saber, puesto que tenemos nuestras reuniones y abordaremos todo lo que se vaya presentando. Asimismo también los distintos jefes de estudios, lo que es la jefatura, la dirección del centro y, bueno, pues también, por supuesto, mi propia persona para que vayamos viendo, analizando y resolviendo todo lo que se presente. Pediros en ese sentido nuevamente un voto de confianza. Un día optasteis por que sea este el centro educativo para vuestros hijos. Pues ahora también os pido nuevamente esa confianza a la hora de que, bueno, sepáis que por nuestra parte no va a haber ni vamos a escatimar para que consigamos que la formación se garantice, la seguridad y que estéis tranquilos sabiendo las dificultades lógicamente que conlleva un centro de estas características donde existen alumnado desde edades tan tempranas como los tres años hasta ya tan adultos como pueden ser los bachilleres o pueden ser los grados medio o superior de formación profesional. Nada más. Desearos de verdad a todos un buen curso y ojalá, pues, al final del mismo, pues todos podamos reconocer que, a pesar de todas las dificultades que hayamos podido tener y superar, ha merecido la pena y, bueno, pues, sigamos en esa clave y en esa buena armonía que ya en estos años atrás, en la que yo he estado haciendo las veces de párroco, pues, he detectado que existe y caracteriza nuestra casa. Somos verdaderamente una casa salesiana y en ese aspecto, pues, no podemos perder los valores que nos definen y que nos hacen, pues, ser peculiares y, sobre todo, atrayentes a todo lo que es el mundo de los niños, adolescentes y jóvenes. Gracias y buen curso a todos. Buenas tardes. En primer lugar, pues, espero que todos se encuentren bien, así como vuestras familias, en estos momentos tan complicados que nos ha tocado vivir con esta pandemia. Una pandemia que nos hace plantearnos una serie de medidas en cuanto a limpieza, higiene, protección, prevención, para poder reanudar lo que es la actividad docente de manera presencial. Obviamente, este replanteamiento en nuestra organización, pues, nos hace que nos tengamos que plantear, pues, una serie de medidas como una reorganización en lo que es el escalonamiento de las entradas a la salida, reubicación de los alumnos en los recreos, los desplazamientos, los desayunos, el uso de materiales, lo que son las salas comunes, laboratorios, teatros, auditorios, bibliotecas, la iglesia. En fin, son una serie de reestructuraciones internas que tenemos que hacer en el centro, de manera que podamos minimizar los riesgos de un posible contagio y optimizar nuestros recursos para que esta vuelta al colegio, pues, sea con la garantía suficiente y de manera segura. El centro ha diseñado un protocolo, un plan específico frente al COVID-19, de tal manera que, pues, siguiendo las instrucciones que nos remitía la consejería y las recomendaciones de las autoridades sanitarias, pues, podamos garantizar que los alumnos regresen al colegio en un ambiente seguro y, por supuesto, siguiendo todas esas medidas de seguridad. Educación secundaria es una etapa educativa fundamental en lo que se refiere a la formación del alumno con vista a crear un pilar básico para su futuro académico. El jefe de estudio de esta etapa educativa, don Alberto Parra, pues, ahora detallará con mayor precisión cuáles son esas medidas que tenemos en el protocolo que hacen referencia a esta etapa educativa. Posteriormente, os haremos llegar el protocolo a las familias y también se publicará en la página web. Me pongo a vuestra disposición, así como el equipo directivo, para cualquier tipo de dudas o consultas que tengáis. Un saludo y que todos tengamos un feliz y buen comienzo de curso. Buenas tardes. Mi nombre es Alberto Parra y soy el jefe de estudio del primer ciclo de secundaria que abarca los cursos de primero, segundo y tercero de la ESO. El motivo de esta reunión y de este vídeo, pues, es para explicarles el protocolo que vamos a implantar en el centro con motivo del COVID-19. Este protocolo, pues, viene dado por las autoridades sanitarias y educativas y nosotros lo que hemos hecho, pues, es modificarlo en la medida de lo posible y lo que hemos hecho es ajustarlo, pues, a la realidad de nuestro centro. Este vídeo, pues, se colgará en la página web del colegio y ahí ya también aparecerá un link para que puedan consultar aquellas dudas que tengan. Pincharán en ese link y cada uno de los jefes de estudio, pues, trataremos de responder a las dudas que puedan tener, pues, a la mayor rapidez posible. En primer lugar, pues, les voy a comentar un poco, pues, el índice que vamos a tratar. Que, en primer lugar, pues, vamos a hablar de las entradas al centro. También, pues, las salidas al finalizar la jornada. Cómo van a ser la comunicación con las familias, recreos, desayunos. Cómo van a establecerse los grupos de convivencia. También otro punto acerca de los materiales, la higiene personal y los servicios. Y después ya hablaremos, pues, de... En el caso de que haya, pues, posibles positivos por contagio. En primer lugar, las entradas de los alumnos al centro de primero a tercero de la ESO se realizarán por la puerta hall, le llamamos así, hall de primaria, que está en la esquina de la calle Condes de Bustillo con calle Evangelista. No es la puerta principal. Lo digo por aquellas familias que sean nuevas en el centro para que lo tengan claro. Lo primero que habría que decir es que lo que tendremos que evitar son las aglomeraciones en la puerta. Tanto de padres, al llevar a los alumnos, como de los propios alumnos. Es por eso que hemos decidido escalonar la entrada de los alumnos por curso. Entonces, todos los días se abrirá la puerta a las 7 y 45. Entonces, a las 8 menos cuarto, si se abre el portón. Y esperaremos hasta las 7 y 50, a las 8 menos 10, para que entren los alumnos de primero de la ESO. Los alumnos de primero de la ESO podrán entrar, como decimos, de 8 menos 10 a 8 menos 5. En esos 5 minutos pueden entrar solamente primero A, primero B y primero C. Tras esa puerta se encuentra el patio cuadrado y en ese patio se establecerán unos lugares para cada letra. Primero A estará en un lugar, primero B en otro y primero C en otro. Allí formarán filas, manteniendo la distancia y tendremos los buenos días en unas breves palabras para comenzar la jornada. Y ya cada uno se dirigirá a su clase por las escaleras también establecidas con un itinerario propio. Cada uno con su profesor, por supuesto. Segundo de la ESO, una vez que ya están los alumnos de primero formados en el patio, entrarán a las 7 y 55. Podrán entrar de 7 y 55 para las 8, estar ya formados en el patio, al igual que los alumnos de primero, en los lugares establecidos para cada letra. Posteriormente, ya para finalizar, tercero de la ESO, entrará a las 8, para las 8 y 5, estar formado en el patio, pues de la misma forma que los anteriores cursos. Como digo, allí se les comentarán unas breves palabras de inicio, se refará al comenzar la jornada y cada curso se dirigirá a su clase, formados, evidentemente, en filas, para llegar a las aulas con el profesor que le toque a primera hora. El cierre de la puerta será a las 8 y 5, una vez que el último alumno de tercero haya entrado por la puerta. Si algún alumno llegase tarde, a lo largo de la jornada, se tendría que dirigir a la puerta principal, que es la puerta que está en la calle con desde Bustillo 17, y allí se esperaría a que, bien, el jefe de estudio o alguna persona que esté asignada a esa acción, pues recogerá a los alumnos que lleguen tarde para apuntarlos y que puedan dirigirse a sus aulas. De todas formas, aquí en el PowerPoint, pues, les ponemos la foto de la puerta por donde tienen que entrar y salir, para que los padres que sean nuevos en el centro, pues, no tengan ninguna pérdida. La salida. Pues la salida, al terminar la jornada, será, como digo, por la misma puerta, por la puerta que hace esquina con la calle Evangelista, con desde Bustillo Evangelista, y también será de forma escalonada. Una vez que terminen la jornada, los alumnos de primero a las 2 y 20, bajarán por la escalera asignada con el profesor que tengan a última hora para dirigirse a la puerta y poder salir de forma ordenada. Segundo de la ESO, saldría a las 2 y 25, de la misma manera, y tercero de la ESO a las 2 y media. Se ruega que, tanto a la entrada como a la salida, pues, no formemos tumultos en los accesos. Evidentemente, si hacemos esto de forma escalonada, es para procurar la mayor distancia entre ellos y que se haga de una forma ordenada, como no puede ser de otra manera. Si pedimos encarecidamente puntualidad a la entrada, porque realmente, si siempre es importante, en este curso es vital, porque si no, de nada sirve que establezcamos estos turnos. Entonces, sí rogamos que cada curso entre a la hora en que se establezca, ni antes ni después. En cuanto a la comunicación con las familias, en principio, las familias no podrán acceder al centro, solamente serán los alumnos y aquellas personas que tengan la necesidad de tener una entrevista, tanto con los tutores, los profesores, o con el jefe de estudio, o otro personal del centro, tendrá que ser mediante llamada telefónica o videoconferencia. La aplicación para la videoconferencia que vamos a utilizar en el centro será la aplicación de Google, que es Meet. Esta aplicación fue la que se utilizó fundamentalmente durante el pasado confinamiento. Habrá reuniones presenciales, entrevistas presenciales, solamente cuando las circunstancias lo precisen, y siempre en casos muy puntuales y excepcionales. Este curso, evidentemente, aunque nos gustaría siempre la presencialidad, porque evidentemente es mucho más cercana, pues vamos a evitar todos los contactos posibles y que entren personas ajenas a los alumnos y al personal del centro, y así hacerlo con llamada telefónica o videoconferencia. Vamos a hablar de los recreos. En los recreos se distribuirán los lugares de la siguiente manera. De hecho, no podrá estar ningún alumno en zonas no permitidas para la etapa. Los patios se asignarán en función de las etapas y de los cursos. Entonces, para tercero de la ESO, el patio donde van a estar en el recreo será el patio redondo, que es el que está tras la puerta principal del colegio. Ahí compartirá con cuarto de la ESO, por tanto, mitad de patio para uno, mitad de patio para otro, para que no se puedan mezclar. Dentro del patio o la parcela establecida para tercero de ESO, tendremos una parcela para tercero A, otra para tercero B y otra para tercero C, porque ahora hablaremos de los grupos convivencia, para que vean ustedes que realmente los grupos que hemos hecho nosotros de esa convivencia pertenecerán a las clases, o sea, tercero A, tercero B y tercero C. Por tanto, cada uno tendrá parcelado su parte del patio. Primero y segundo tendrán su recreo en las pistas deportivas y, de la misma forma, estará parcelado para primero A, primero B, primero C y segundo A, segundo B y segundo C. Allí, si conocen el colegio, la mayoría, los padres nuevos, pues verán que es una zona muy amplia, entonces compartirán también con algunos cursos de primaria. Pero habrá espacio bastante porque es un patio muy grande el que tenemos. En cuanto a los desayunos, nuestra etapa, desde primero de la ESO hasta tercero y también cuarto de la ESO, tomará el desayuno en los últimos minutos de la clase antes del recreo. Quien dice cinco minutos, bueno, es un periodo que hemos establecido que ya se irá viendo en función, si tardan un poco más, pues se les dejará un poco más para que puedan tomarse el desayuno en la clase. Esto es una novedad porque, claro, tenemos que tener en cuenta que en el patio permanecerán con la mascarilla puesta, por tanto, si van a tener que comer, pues no se va a cumplir esto y va a ser menos controlable. Entonces, hemos visto que es más conveniente que se tomen el desayuno antes de salir al recreo y después de forma ordenada se bajaría a los diferentes patios. Este año, también como novedad, no tenemos servicio disponible de cafetería, por lo que cada alumno tendrá que traerse su desayuno de casa. Eso es lo que recomendamos. Porque tampoco los alumnos de la ESO pueden salir fuera a comprar absolutamente nada. Tienen que permanecer en el centro y, por tanto, tienen que traerse el desayuno desde casa. No están disponibles las fuentes de agua, porque también, según normativa, son fuentes de posible contagio. Por tanto, cada alumno deberá traer una botella de agua, identificada con su nombre y curso, con la cantidad necesaria para un día. Por supuesto, esta no debe compartirse en ningún momento con ningún compañero. Es muy importante que le inculquemos también a los alumnos y a vuestros hijos desde casa que el agua que traigan tiene que durar toda la jornada. Entonces, si alguien se quiere traer una botella un poco más grande, pues no hay problema. Pero le tiene que durar toda la jornada porque no va a poderse ni rellenar en las fuentes. ¿De acuerdo? Y el bocadillo, lo que se vayan a traer de casa, pues como digo, lo deberán traer en sus mochilas y comérselo en la clase. Grupos de convivencia, que antes estuvimos un poco hablando de ellos. Los grupos de convivencia son grupos estables de alumnos cuyos integrantes podrían interactuar sin necesidad de mantener la distancia interpersonal y evitando el contacto con otros grupos. Esta alternativa facilitaría el rastreo en caso de contagio. En las aulas se colocarán en filas manteniendo el máximo distanciamiento posible. Entonces, estos grupos estables, nosotros hemos considerado que lo más adecuado es por letras. O sea, habrá un grupo clase que será tercero A, otro que será segundo A, otro que será primero C. Esos son los grupos de convivencia. Estos grupos de convivencia no van a tener contacto con los otros grupos. De ahí lo que comentábamos antes, que en los patios estarán en su parcela establecida para que no haya contacto con los demás alumnos. Esto nos parece que es fundamental, sobre todo en caso de contagio, para facilitar los rastreos y saber qué contacto han tenido aquí en el colegio con los diferentes alumnos. Como digo, nos vamos a organizar, cada grupo será la clase. Materiales. Bueno, los materiales escolares parece lógico que no se podrán compartir este año. Deben de venir de casa, perfectamente higienizados e identificados. Yo quiero insistir mucho en esto de que estén identificados, porque es verdad que en cursos a lo mejor mayores no hace tanta falta, pero aquí sí es verdad que, bueno, pues no sé, se me ocurre el estuche es igual que el de otro, me lo dejo en donde no debo, se me olvida, etc. Entonces, sí estaría bien que tanto mochilas, estuches, etc. estuvieran bien identificados para que no hubiese problema. Y, como digo, no se podrán compartir. Por tanto, es fundamental que cada alumno traiga sus propios materiales para que pueda trabajar. Los materiales comunes, en aquellas aulas, pues que puedan compartir puntualmente, ordenadores, mobiliario, material de educación física, elementos del taller, etc., se higienizarán con solución hidroalcohólica antes de cada uso. O sea, que el profesor que llegue con una clase, por ejemplo, a educación física, y tengan que utilizar algún elemento, eso tendrán que limpiarlo y se higienizarán al llegar. En las aulas y talleres, cada alumno desinfectará el puesto de trabajo al llegar. Entonces, pues, también por la mañana los alumnos, pues, aunque ya están limpias todas las mesas y demás, pues, al menos un cambio de clase, pues, también tendremos que utilizar el hidroalcohólico y el, bueno, el sanitol, etc., para limpiar el puesto de trabajo de cada uno. En cuanto a la higiene personal, el alumno debe traer todos los días, traer, bueno, por supuesto, su mascarilla en todo momento, esto no lo he comentado antes, pero, bueno, como es normativa, el alumno tiene que venir con su mascarilla perfectamente puesta, vamos a insistir mucho, evidentemente, con que la mascarilla, pues, tape boca y nariz, y, lo que sí, vamos a insistir en que traigan alguna de repuesto. Aquí en el colegio tendremos algunas por si hay algún accidente con la mascarilla, una mascarilla rota, la gomilla se rompe en ese momento, etc., y tendremos algunas para reponer, pero insistimos en que los alumnos deben de traer al menos dos, la que traiga puesta y otra por si hubiera que reponerla. También deben de traer gel hidroalcohólico, cada uno de forma individual. También vamos a tener gel hidroalcohólico por todas las zonas del colegio comunes y también en las aulas, esto nosotros lo vamos a tener, pero pensamos que también deben de traerlo cada uno el suyo de forma individual para que pueda lavarse, pues, a lo largo de la jornada. Vamos a recomendar también que se lave la ropa a diario, y esto, pues, siempre en la medida de lo posible. Los aseos. Se controlará el aforo de los aseos al acabar el recreo para evitar aglomeraciones, recomendando que el alumno vaya al servicio a lo largo del recreo y no solo al finalizar este. Evidentemente, este año, el ir al baño no va a ser tan asivo como podría ser en otros años. Tenemos también que inculcarles desde casa que ir al servicio por motivos de una urgencia, porque ellos van a tener su momento de ir al servicio durante el recreo, y se les va a insistir en que no sea al finalizar el recreo para que no se formen aglomeraciones. De todas formas, los recreos estarán atendidos por profesores en todos estos puntos y se irá al servicio de una forma ordenada. Y siempre estableciendo el aforo que tenemos puesto en todos los espacios comunes. En todos los sitios habrá carteles donde ponga el número de personas que pueda haber a la vez en ese habitáculo, ya sean servicios, sean clases, sean espacios comunes. Como he dicho antes, no se permite beber en las fuentes de los servicios, por tanto, cada uno que se traiga su botella de agua de casa perfectamente identificada. Se van a habilitar algunos servicios más, como por ejemplo, el servicio que está en el pabellón de deportes, para que los recreos se puedan dividir en varios servicios y no haya, como digo, aglomeraciones. Y tras el recreo, por supuesto, se procederá a la limpieza de los baños y a su desinfección. ¿Qué ocurre con los posibles positivos? Bueno, hay que decir que antes de salir de casa, el alumnado con síntomas no podrá acudir al centro. Esto es evidente, hasta que haya una valoración médica. Por supuesto, si nos encontramos en casa, que nuestro hijo o hija tiene algún síntoma que pueda identificarse con la COVID, evidentemente, lo primero que tendremos que hacer es informar al centro. En el caso de que fuera confirmado que hay un contagio por las autoridades sanitarias, pues, por supuesto, de la misma manera se debe informar al centro. Desde aquí, desde el colegio, se va a contactar con aquellos alumnos que falten para verificar que no se trata de un contagio o de que no haya síntomas en este sentido. Por tanto, se ruega que en todo momento estemos localizables por teléfono para que la llamada pueda ser efectiva. Es muy importante aquí que todos, pues, digamos, arrimemos el hombro, ¿no? Entonces, se pide encabecidamente que al más mínimo caso de que tenga algún síntoma, fiebre, dolor de cabeza, etcétera, que pueda relacionarse con la COVID, pues, evidentemente, no se traiga al colegio y se informe debidamente. Se va a establecer también un protocolo en el sentido de que se va a enviar un documento a casa donde ustedes se comprometan a esto y a, bueno, a tomar la temperatura, etcétera, para poder traer a vuestros hijos, pues, de la mejor manera. Si nosotros vemos que hay síntomas en el centro, vemos algún indicio de que puede haber algún síntoma en este respecto, también tendremos un protocolo que establecer. Se le va a llevar, caso que sea un alumno, también puede ser un profesor o personal de la casa, evidentemente, habrá una sala establecida, una sala COVID, para mantener el aislamiento de esta persona. Bueno, como digo, ya sea alumnos o sea profesorado o personal del centro. Habrá un sitio establecido que solamente se va a utilizar para este quehacer, ¿no? Se le facilitará una mascarilla quirúrgica, se avisará a la familia y una persona adulta cuidará del alumno hasta que llegue la familia. En este caso hay un coordinador COVID, que está establecido también por normativa, que se quedará con el alumno para establecer los contactos pertinentes. Por eso insisto en que es muy importante que estemos disponibles y que estemos localizables para, por si tuviéramos que llamar a lo largo de la orna. Las comunicaciones del centro. El centro va a publicar toda la información sobre COVID-19, las medidas que se vayan a tomar, las nuevas noticias, porque estamos viendo que, bueno, pues nos van llegando noticias nuevas, ¿no?, a lo largo de todo este tiempo. Y, bueno, toda esta información, pues, la colgaremos en la plataforma Qualitas con la Familia, en la página web, por las redes sociales que tenemos del colegio, en el tablón de anuncios y por los e-mails corporativos. Ante cualquier duda, pues, estamos a su disposición y, nada, pues, le aclararemos todas las preguntas que tengan. Como dije al principio, hay un link donde pueden ustedes escribir sus dudas y, a lo largo del curso, pues, evidentemente, tanto del profesorado como los tutores, como yo, como jefe de estudio, pues, estaremos a su disposición para poder resolver las dudas que vayan surgiendo. Bueno, pues, yo nada más. Simplemente recalcar que, bueno, la situación que nos ha tocado vivir, pues, es asunto de todos y que cada uno desde su ámbito, ya sea el ámbito familiar, como nosotros aquí desde la escuela, trataremos de organizarlo de la mejor manera para intentar, pues, que no haya contagios y que podamos desarrollar un curso dentro de la normalidad, pues, que podamos. Es muy importante, ya digo, la puntualidad a la hora de la entrada, el estar localizable y el, bueno, pues, acatar todas las normas que se vayan ajustando al transcurso del curso y que los alumnos, pues, puedan estar en su derecho a la educación, pues, de la mejor manera posible. Pues, nada más y lo dicho. Muchas gracias y estamos a su disposición.